Bueno, a ver, tú eres de Galicia, ¿verdad? ¿Qué haces aquí en Estados Unidos? ¿Qué te ha pasado? Pues es que me echaron de Galicia por vender mucha farinha Y estoy aquí resultante Pero si eso es el deporte nacional Ahí, joder, a ver, vamos ahí Ya, pero me banearon por doping Muy buenas gente, aquí Ryoga, bienvenidos un día más De Roleplay en el canal, estamos en GTA V Estamos en el servidor Despistados Y, en modo aclaración Que muchos de vosotros me lo habéis estado preguntando Que pasaba que no grababa más en este servidor, tal En fin, a ver, os comento, vale Yo normalmente grabo unos Dos días o tres días a la semana, no más El resto de días las uso para Pues para jugar otros videojuegos que me gustan Tipo survival y demás Y aquí el problema que tenía es que siempre que Intentaba conectar, o bien estaba lleno O bien el Pfeiffer me caseaba O bien Barry estaba en la cárcel, vale Con lo cual nos íbamos a jugar a otra cosa Ahora, ahora bien Hoy me he conectado de casualidad Lo he visto a 26.32 He podido entrar Me está respetando mucho el 5M Porque la verdad es que Anteriormente he tenido un crash de 3,2 segundos Que eso es un puto récord Y, bueno, ya estamos aquí Estamos en el Despistados Tenía ganas, la verdad, tenía ganas Eh... No sé ni cómo está la historia, vale Estoy yendo al Baduraque Porque necesito comprar Bueno ¿Qué coño, tío? Estoy en la duda que es porque necesito comprar un par de cosas Comida, agua ¡Hola! No hay nadie, creo Voy a... Voy a ver si... Teléfono Servicios Veo que esto no lo han cambiado aún Han llamado al tendedero Está muy bien, muy bien, chavales Pues parece que no hay nadie Pero voy a ir a... A ver si me puedo acercar Primero voy a poner gasolina en la rumbo En la rumbo, a ver, os comento, vale Así un poco por encima Estamos haciendo el farmeo de metal, vale ¿Por dónde tengo que entrar aquí? Joder Estaba haciendo el farmeo de metales, vale Con lo cual, ¿qué significa eso? Que debo empezar a farmear Para la entrega de materiales de... Bueno, ¿qué? No me puedo pasar al lado conductor No puedo abrir la puerta ¿En serio esto, tío? Ay, tengo que ir a un puto garaje Sacar otra vez el coche Pues nada, chavales Tengo que ir al garaje Cago la hostia Yo no sé cómo lo hago Pero siempre acabo en el mismo lugar Siempre acabo en el puto vanilla unicorn Voy a comprar un par de tacos Voy a comprar un par de aguas Y no sé qué haré luego Hay siete policías conectados La hostia No sé si puedo hacer un robo ¿Puedo hacer un robo? Estoy seguro No sé si farmear o hacer un robo, la verdad Creo que necesito más gente para hacerlo Bueno, chavales, he decidido Vale, voy a intentar farmear La furgoneta que me han pedido De metal Creo que era Hierro Creo que me habían pedido hierro No estoy seguro, ¿vale? Y luego aparte también te pedían Nogal Es que hace un huevo de tiempo que no entro No recuerdo ahora muy bien que era Creo que era hierro y nogal Pero en fin Vamos a la mina de hierro, ¿vale? Vamos a la mina de hierro Voy a intentar farmear una furgoneta entera Y a partir de ahí Intentaré buscar a Héctor A ver si lo encuentro por ahí Preguntaré en el taller No pensas que esto me va a llevar Tela de tiempo, ¿eh? O sea, esto voy a tardar un huevo Voy a hacer un corte y pega aquí, ¿vale? Porque es que yo creo que voy a tardar Como mínimo una hora en hacer esto Y luego me lanzaré a... Me lanzaré Me iré para allá Me iré para el taller A ver si encuentro a Héctor Pues nada A mirar aquí durante una horita Aquí todo solo Bueno, pues nada El problema de todo esto De estar mirando Es que te da mucha mierda, ¿vale? Sobre todo me está dando roca Pero lo que es Esto no me sirve, lo tiro Lo que es hierro Que es lo que me sirve No me está dando apenas nada Fijaros Llevo como unos 20 minutos, ¿vale? Picando aquí Como un puto esclavo Hierro, 9 Y necesito llenar la furgoneta Que son 79 o algo así Voy a mirar a ver cuánto está la furgoneta Voy a dejar el hierro Que son 9 9 de hierro También voy a dejar el diamante A ver Coger Y voy a coger De hierro hay 22 Ah, vale, hay 22 De cobre 20 De carbón 7 El carbón no sé para qué es, la verdad Material necesario para crear la pólvora Vale Lingote de hierro tengo 1 Nogal pulido tengo 1 Vale Pues no está tan mal el tema, ¿eh? A ver, estos son 7 Vale, me quedan de 51 a 90 De 51 a 90 Vamos a ver Esas matemáticas 39 39 Vale, pues ahora Dejo lo que viene siendo Cobre Que son 5 Vale Dejar Dejo el diamante también No, el diamante me lo quedo encima Me lo quedo encima Que voy a intentar venderle la joyería Que no sé si lo puedo vender ahí A ver Lingote de hierro Eso sí que lo dejo Lingote de hierro Y dejo también el nogal pulido Que me está ocupando espacio Y ¿Qué más? Nada más, ¿no? Diamante El diamante me lo quedo He encontrado un diamante, chavales He encontrado un diamante Esto Esto tiene que tener Pasta, vamos Eso debe costar pasta Ya preguntaré Quedada en el mecánico Vengan 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 Con sus mejores coches Y con mucho dinero Teléfono 990 8455 Bueno, pues me voy a acercar Ahora en cuanto acabe esto Que creo que me queda ya poco Recibido uno de hierro Y uno de roca Pero tío, venga Dame un poquito más, joder Vamos a darme Vamos a darnos un poquito de vidilla ¿No? Aquí Jodo La hostia puta Vamos a quedar aquí Todo puto día Todo un día farmeando Soy minero Chavales, pues creo que He gastado todo El mineral que podía coger De aquí de la mina, eh Soy un avaricioso Lo he gastado todo La roca Es que prácticamente Te dan el 90% roca Te dan un huevo de roca Pero no te dan hierro Que es lo que le quieres Y te tienes que estar aquí Partiendo Partiendo el lomo Bajo el sol En fin Vamos a coger el coche ya Nos vamos Nos vamos para el garaje Vamos a ver Que es lo que se traen Entre manos esta gente No sé si es que Harán una carrera o algo A ver Ya de paso hablo con el Héctor Joder, a ver si lo encuentro Que no sé si está conectado Pero a ver si hablo con él Hostia, de paso Mientras voy para ahí Voy a dejar un mensaje Al señor Wong Voy a dejar un mensaje Al señor Wong Voy a decirle Disculpe Viar SMS Ahí Señor Wong Necesito más Mercancía Para Boyos No ¿Qué era? ¿Cocaína o era? No sé qué era, tío Era opio, creo Necesito más mercancía Para 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 perfumar Para perfumar mi casa Guiño Guiño A ver A ver si está conectado ¿Invalido? ¿Número invalido? ¿Qué dices? Buah Esto es que El señor Wong Se ha ido de la ciudad ¿Me entendéis, no? Se fue de la ciudad Ya el señor Wong A ver quién me da la droga ahora Ahí está Barry Barry No te olvidamos Espero que estés bien Que ningún negro te haga Tras, tras, por detrás Defiéndete Vamos a ver el joyero ¿Dónde está el joyero? Le traigo Vender diamantes Sí señor Sí señor Vender diamante ¿Cómo? ¿300 dólares solo? ¿Qué dices, tío? Pero si esto es un diamante en bruto Qué poquito, ¿no? Vender diamantes Un diamante Puah Puta mierda 300 dólares Bueno Me nos da una piedra ¿Qué dicen? Desde el hospital médica Informados relacionados Que se mueven por la ciudad En su motocicleta Que tengan mucho cuidado Ya que no hoy Mientras repartía pizzas Han atropellado al pixero, chavales Han atropellado al pixero No me extraña ¿No hay nadie? No hay nadie No es aquí, ¿eh? Buenas ¿Algún mecánico? El mecánico va de camino Vale Parece que viene Hola Creo que es el mecánico Pero, a ver Buenas Buenas Caballero Hola, buenas ¿Qué tal? Broker es el mecánico Sí, soy el mecánico Caballero Que deseaba Sí, a ver Venía preguntando por ¿Sabéis si Héctor anda por aquí? Venía preguntando por un tal Héctor Que antes era su negocio Pero llevo dos semanas Fuera de la ciudad No sé si Ha vendido el negocio No, pero se encuentra ausente Ah, se encuentra ausente Vale Perfecto Oye, ¿le puedo dejar un recado? Sí, dime, dime Sí, nada Simplemente que Que el pedido que me hizo Que ya lo tengo Que intentaré pasarme ¿Sabes algún día ahora? ¿De qué era el pedido? Era un pedido de De material Material de construcción Material de construcción Traje usted ver Por favor Sí, hombre, claro Confío en ti Ey, ey, ey Viene alguien No se preocupe ¿Es de fiar? Ah, espero Que no se queden carayos A ver quién es, tío Yo he cerrado el puto coche No sé que me lo vayan a robar Bueno, buenas noches Buenas Buenas, compañero ¿Qué tal? Bien, aquí estamos ¿Qué deseamos? Ah, sí, lo de antes Que me quedo con la duda De lo de la venta del vehículo El chatarrero y todo esto Ah, mire Entra usted en el GPS Y debajo de la comisaría Eso es gallego, ¿verdad? Le sale una ruedita ardiente Eso es un chatarrero Hostia, tío Gallego, gallego puro, chavales Sí, está, está ¿Veo a las 24 horas? Eh, no Tienen que esperar a que ponga el anuncio De que están abiertos Pero de todas maneras Yo sí veo al Pascualín El tío de la chatarrería Son los gitanos Es un hombre muy musculoso Cuatro perros ya hablas con él directamente Sí Vale, compañero Venga, cuídese Venga, igualmente, muchas gracias Hasta luego Venga Bueno, a ver Tú eres de Galicia, ¿verdad? ¿Qué haces aquí en Estados Unidos? ¿Qué te ha pasado? Pues es que me echaron de Galicia Por vender mucha farinha Y estoy aquí resultando Pero si eso es el deporte nacional ahí, joder A ver, vamos ahí Ya Pero me banearon por doping Bueno, a ver Tengo que ir el sentido de fiar Vamos a ver Mira, el maletero Ese material que ves ahí A ver, cuando te dije construcción Tú ya me entiendes, ¿vale? Sí, sí Sí, sí Sí, sí Traigo poco Porque me he encontrado Con unos problemas ahí en la mina, ¿vale? Es que no voy a No había suficiente material Pero bueno A ver si podíamos Hacer un adelanto De pedido Es que A mí lo que me interesa Básicamente es el nogal polido Y el hierro, tío Sí, sí Claro El hierro El hierro Tengo lingotes de hierro Tengo dos Y luego Hierro Te traigo unas cuantas también O sea, coge lo que necesites Y luego llegamos a un acuerdo No te preocupes Si entre caballeros aquí Nos entendemos Vale, pues Mira También si quieres Ganarte unas pelillas Si empiezas a trabajar En la madera Te doy Por todo el día Trabajado Veinte mil Veinte mil al día Tienes que cumplir ¿Sabes? Los cargamentos mínimos Te doy De todo el dinero Que ganes tú en la madera Vendría dólares al mercado A ver, a ver Explícame un poco mejor Que no entendí ¿Qué tengo que hacer? A ver Mira Tú vas a la madera No normal Vas La vendes al mercado Vale, madera Si me sacas X furgonetas al día Yo te doy X dinero ¿Me entiendes? Tú vienes Me dices Tengo tantas furgonetas Yo te doy Cinco mil más Por cada furgoneta Que dejes En el mercado Más el dinero del mercado Es tú pa ti Diez mil más Venga Que me parece el buen hombre ¿Qué te parece? Bueno, me parece cojonudo Entonces O sea, voy a buscar la madera Y la traigo aquí No, mira Vas a buscar la madera Procesa solo el nogal pulido Solo el nogal pulido El resto lo vendes en el mercado Vale Vale, vale Me traes el nogal pulido Perfecto ¿Y el mercado ¿Dónde lo vendo? Que es un mercado negro Que hay por la ciudad No, el mercado es Mira, abre tu mapa Tu GPS, perdón Vale, vale Ya lo he cuadrado Ahí en el GPS Vale, un segundo Que estoy teniendo problemas Con el GPS No te preocupes Me cago en la puta, tío Se me ha quedado bloqueada La mierda esta, tío El puto 5M, chavales El puto 5M Ah, en serio, chavales Tengo que Ah, ahora Ahora, ahora Ahora, ahora No te vayas No te vayas, amor mío No te vayas Por favor Ahora, ahora Dios Me estoy entrando Me estoy entrando en bucle Estoy entrando con Me está entrando una embolia cerebral, chavales Madre mía Madre mía Que complicado todo esto Hostia, vaya cochaza el cabrón Hostia, que es el jefaza Tiene algún bicho de ese Como una pastillita O un repu ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿A lo aceptamos? ¿Un profeno? Toma, eso en mi tierra Es lo mejor Pero eso Madre mía Madre mía Madre mía Tengo de comer y de beber Ya veo, ya Vale cochazo tiene el cabrón este, ¿no? ¿Tú qué muchacho? ¿No trabajas? Hombre, yo sé Yo trabajo donde me digan Bueno, pues Señor mecánico ¿Cómo le llamo? Barto 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 Barto, vale Pues quedamos así Me comunico con usted En dos o tres días ¿Le parece? Me parece Cuídese, caballaro Gracias ¿Qué te ha dejado el currículum aquí, chaval? Bonito el coche Bonito el coche ¿Qué hay que hacer? Para contener un coche así Matar a mucha gente Matar a mucha gente Bueno, entonces me voy Paz, paz No, hombre Qué broma Pues trabajar mucho ¿Qué, qué, qué ¿Qué te de esto? Pues trabajar, muchacho En eso estoy En eso estoy Venga Hasta otra Gracias Voy con una puta mierda de furgoneta Y el cabrón este Con un pedazo de deportivo Que flipas Gente, pues Ya está Venga Vamos a dejar la Vamos a dejar la rumpo Chavales Pues he pensado que debería ir a comprarme un coche Para no ir con esta puta tartana A todas partes Porque ahora que somos hombres de negocios Ahora que me voy a relacionar con esta gente Y hacer negocios con ellos Creo yo que me tienen que ver en un coche Medianamente aceptable, ¿vale? En esta puta tartana Pues esto está carísimo Joder Todos estos coches están carísimos Ahora estaba pensando una cosa Miradla el recuento del dinero 1200 dólares Antes tenía 1100 ¿Qué ha pasado? ¿Me ha dado el dinero el tío? ¿Se ha quedado el material y no me ha dado el dinero? Venga ya, tío Se me han timado Que cago de la puta A ver si me puedo comprar Aunque sea un compacto 15.000 Buah, tío 22.000 Pues me quedo con este, chavales Que bueno, en fin Es una puta mierda el coche, la verdad Buah, qué asco de control Pero al menos no voy con la rumpo esa, ¿sabéis? Voy ahora un poquito más decente Y vamos a dejar el vídeo aquí ya, chavales Ay, no me apetece farmear ahora madera, la verdad Otra hora y pico ahí farmeando solo La verdad no me apetece Y... Y nada Oye Bienvenida de nuevo al servidor Después de... Creo que llevaba dos semanas sin grabar aquí Está un poco cambiado todo, la verdad Pero... En fin Oye De vuelta estamos Estamos de vuelta Ahora a intentar ganar pasta Y a ver si podemos comprar El negocio del vino, ¿sabes? Oye, ¿me oyes? Bueno, 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 bueno ¿Me oyes? Sí, dime ¿Qué pasa, compi? Para ir a la derecha, hombre No es nada malo, te lo juro Bueno, a ver, a ver A ver, a ver Es que no es broma A ver A su manera que apetece Hombre ¿Qué pasó? Te apetece venirte a un evento Donde hay unas peleas así callejeras Hay apoyistas y... Y mucho dinero ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!